Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol Sin Cassette. El día de hoy me acompaña Carlos Galvez, José Carlos Crespo, y con un invitado especial, histórico para la institución canaria en sus 94 años justamente, para la gran mayoría, el mejor director técnico que tuvo Barcelona Sporting Club. Hablamos de Guillermo Almada, este programa llega gracias al auspicio de Total, y le damos la bienvenida, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por tener esta deferencia con Fútbol Sin Cassette. Bueno, un gusto de recibirlos aquí, de conversar con ustedes un rato de fútbol, siempre un placer, y bueno, así que bienvenido. Muchísimas gracias, profesor. Quería preguntarle, lo hacíamos extra micrófono, usted tuvo pasos en Ecuador antes de llegar a Barcelona. Barcelona, me acuerdo, por ser más fresquito, del partido River Plate-Emelec, en Sudamericana 2014, y le preguntaba, ¿fue esa su primera vez de venir a Ecuador? Y usted nos decía América de Cali. Sí, venimos con América de Cali, no me acuerdo exactamente si era la Copa Merconorte, o Mercosur, o la Sudamericana, no creo que en esa época no se jugaba, no me acuerdo exactamente, pero ya habíamos venido a enfrentar a Barcelona, y de ahí ya conocíamos lo que era el estadio, el Monumental, la magnitud de su gente, nos sorprendió y en aquel momento que vinimos a jugar. Y con un equipazo, se miró la Copa Colmebol esa, la que se jugaba. La Copa Colmebol, sí, por eso te digo, no me acuerdo específicamente, como ha cambiado, Ahogante cambiaba sus nombres constantemente. Este, ¿cómo se lo ve a Barcelona internacionalmente? Antes de llegar, antes de venir a dirigir a Barcelona y ser todo lo que fue en el equipo amarillo, ¿cómo se lo veía a Barcelona? Llegó la propuesta de Barcelona, decía, de Ecuador, se lo ve bien, se lo ve mal, Barcelona es un equipo importante para alguna parte de Sudamérica. Sí, obviamente, nosotros conocíamos la magnitud, primero por lo que han enfrentado, después por lo que representa internacionalmente, es muy reconocido internacionalmente, en Uruguay, en distintos países, y dentro del abanico que teníamos de posibilidad, que en aquel momento habíamos salido, como que hemos cumplido un proceso en Río de cuatro años y medio, bueno, hicimos un estudio con los compañeros, con la familia, un poco de la oportunidad que teníamos, y dirigimos a Barcelona por ese reconocimiento internacional que teníamos, la realidad es que no pensábamos encontrarnos con la realidad que nos encontrábamos en ese momento. ¿Qué? ¿En la negociación le pintaron color rojo a todos? Sí, sí, capaz que nosotros no investigamos tanto, y bueno, la verdad que era una probabilidad antica muy grande, constante, que eso afecta el trabajo diario. ¿Qué le dijeron, profe, versus lo que encontró? ¿Algo específico, tal vez que se acuerde, en esas conversaciones de mayo del 2015? Y la verdad, primero quiero decir que soy un agradecido también a la gente que nos, que fue Francisco Hidalgo que fue a hablar con nosotros, agradecido a ellos porque nos hizo conocer un club internamente que tiene otras proporciones distintas, a pesar de que teníamos las mejores referencias del club y lo habíamos visto, pero después vivir la pasión que se vive en Barcelona, la magnitud de sus hinchas, lo que significa el club, es muy distinto vivirlo por dentro. Y bueno, siempre que te van a contratar tratan de ilusionarte con lo que te venden, y que vos aceptes, y aquella propuesta que nos hicieron, ellos sabían, nosotros les manifestamos, tratamos de ser frontal en cualquier cosa que hacemos, les manifestamos que teníamos otra oferta y que estábamos decidiendo en ese momento qué íbamos a hacer. Y bueno, obviamente nos pintaron un poco... ¿Color de rosa? No, 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 nos pintaron, o sea, nos manifestaron una realidad que después no fue distinta. ¿Y a quién le ganó Barcelona en ese 2015? No importa porque se siente, viste, no me gusta manifestar aquello, siempre digo lo mismo, somos unos agradecidos a cualquier propuesta de trabajo, cualquiera que sea, y se siente herido gente si vos nombrás, y no me gusta ser así, me gusta ser agradecido, que se los agradecimos en aquel momento, como también en nuestro pasaje por Barcelona, las distintas ofertas que llegaron, siempre tuvimos la diferencia de escucharlo y de manifestarle que no estábamos con ganas de salir, pero que le agradecíamos su propuesta, ¿no? Y bueno, tratar de no hacerla pública, por más que alguna puede ser que se hizo pública, y no, ya no, no es por parte nuestra, ¿no? Y en ese camino, profe, aparte de Barcelona, desde esa sudamericana que vino a Ecuador, ¿tuvo propuestas de algunos otros clubes de Ecuador, o solo fue Barcelona? No, tuvimos propuestas de otros equipos del país. Porque justo coincide... Antes de llegar. Justo coincide que un técnico se fue a la selección y llegó de Felipe, Felipe, entonces el Melec puede haber sido un partidazo ese día, yo me acuerdo, en el campo. Sí, sí, fue un partido 2-1 que perdimos, jugamos muy bien, creo que fue medio injusto el resultado, con un equipo muy joven que teníamos, que todos habían sido pibes que habíamos promocionado. Marques de 5. Marques de 5, que era un poco el referente allí, junto con Martínez, que era un zaguero también de experiencia que teníamos, y que todos esos juveniles que nosotros proyectamos están regados por Europa hoy en equipos importantes. Cuando llega a Barcelona, José Carlos preguntaba, ¿qué le pintaron y qué no encontró? En ese Barcelona, ¿cuándo fue el momento en que usted dijo, oye, esto no fue como me dijeron, o no es lo que yo firmé, algo así? No quiero ser un poco peterativo, pero te digo, en la presentación no había luz en el estadio, ni había agua, y nos sorprendió. ¿En su presentación? Es decir, a ver, viene presidente de equipo, comisión de fútbol, profe de Almada, muchachos, y ahí no había luz. Te digo cómo presentaron a los jugadores, alumbrándome la cara con el celular. ¿Y qué pensó? No, pensamos que era un problema que seguramente se hubiera solucionado. En el momento, algo circunstancial, no hay contexto. Repito, no estoy criticando a nadie, porque no quiero hacer una crítica, porque a la gente de ese momento estoy agradecido por haberme... Pero son anécdotas igual. Sí, sí, o después fuimos a la mitad de la cancha, y nosotros presentamos nuestro plan de trabajo con los futbolistas, le explicamos. Matías levantó la mano y dijimos, nosotros no vamos a hacer eso. ¿Cómo? Dijimos, no vamos a hacer eso. Y había un conflicto en ese momento entre los futbolistas y los directivos. Nos apartamos, llamamos a los directivos, y se quedaron dialogando allí. Ahora, Matías... Era la triple jornada, ¿no? No era por nosotros, era porque... ¿Qué es lo que Matías dijo, esto no se va a hacer? No importa, era la planificación de trabajo que nosotros teníamos. El principio era la triple jornada, que todos... O sea, porque eso fue una novedad, les digo, a la prensa, el profe... El maestro es más de tres triples jornadas. Fue muy cuestionado. Para contarle a la gente y ponerle en lugar, en el contexto, era Copa América. Entonces, tenían especie de pretemporada, metad de año... Sí, hicimos... Queríamos hacer un trabajo, automatizar más movimientos... Y aprovechar el poco tiempo que teníamos para presentar nuestra idea, sobre todo a los futbolistas, que siempre digo lo mismo. No es ni mejor ni peor, simplemente distinta a lo que se estaba haciendo y eso lleva su tiempo. No se logra de un día para el otro. Y queríamos aprovechar el tiempo con triple jornada para trasladar todo eso que nosotros queríamos. Y hasta la nutrición también en su momento, porque también, ¿cuándo se acuerdan lo del arroz con este chuleto? Sí, sí. Y la mayonesa. El impresor de la chuleta con mayonesa. Nosotros agregamos un nutricionista en el club, una cantidad de cosas que hicimos que no innovamos, porque son cosas que en el mundo están... Están aprobadas, simplemente ordenamos el club y que nosotros ya habíamos experimentado con muy buenos resultados. Que no te va a hacer ganar, pero seguramente te va a ayudar. Claro, en la competencia. Profesor, en el 2015, cuando llega a Barcelona, hubo un momento en que la dirección técnica de Guillermo Armada fue bastante cuestionada. Me imagino que usted lo debe. Sí, lo debió consumir. Lo debió consumir. ¿Pensó alguna vez decir, sabes qué, esto no era lo que yo estaba pretendiendo? Doy un paso al costal. ¿Algunas lo pensó o no? Renuncié dos veces y no me aceptaron. ¿Ah, sí? Pero no por el resultado. No por el resultado. Por lo externo. Por lo problemático, la problemática que había a diario, que no dejaba que nosotros desarrolláramos nuestro trabajo. ¿Pero lo convencieron para que no renuncie o simplemente le dijeron, no, aquí tienen el contrato? No, no aceptaron. Uno puede entender, profe, cómo estas cosas externas afectan problemática, pero yo le pido que nos diga, o que nos continúe diciendo dos cosas, tres, sobre esta problemática que a ustedes no les permitía, como decía, desarrollar su trabajo. Sobre todo porque le afecta al futbolista, ¿no? Y le afecta más que al uruguayo, porque en Uruguay habíamos tenido algún problema, algún tipo de problema parecido, no tan drástico como aquí. Y esos problemas a los futbolistas uruguayos los une y le dan más fortaleza para enfrentar la competencia. Aquí le afecta mucho en la parte psicológica y el futbolista ecuatoriano se decae. En el año 2016, cuando ya pese el Barcelona de los récords, no arrancó tan bien Barcelona. Había arrancado por ahí medio tambaleando la primera etapa y hubo un partido que fue un clásico lastillero en el modelo, en el estadio modelo, que fue de 2 a 1. No sé si por acá tenemos la imagen. Que Barcelona juega un primer tiempo malo y en el segundo tiempo juega muy bien. Juega muy bien Barcelona. Lo termina perdiendo 2 a 1. ¿Pudo empatar? Lo pudo empatar, correcto. Sí, fue de la que el gol iba a Máximo, que se le escapó, que le pasó por abajo. Y que nosotros, recuerdo, todo el periodismo, todos los hinchas de Barcelona pedían que sacáramos a Máximo. Al otro día le manifestamos a Máximo que iba a ser el arquero en el siguiente clásico. No teníamos ninguna duda de su personalidad. Y no eran desmedro de lanza que estaba esperando esa oportunidad. Simplemente porque un entrenador debe generar respaldo en los momentos malos para algunos futbolistas. Y después Máximo tuvo una respuesta espectacular. No solo en el clásico siguiente, que gracias a Dios, siempre digo a los futbolistas, ¿no? Estamos en una profesión maravillosa que la vida nos pone segundas oportunidades rápidamente. Y teníamos a los tres días la remancha. Esa semana fue súper tensa para ustedes, ¿o no? Porque fueron tres días, claro, no fue semana. Fue miércoles y al domingo juro. Y ahí yo siempre digo a los protagonistas que hacemos un mea culpa, sin generalizar, pero me hago cargo de todos, porque la típica, ah, perdió, no, que otro técnico. Y usted lo sentía, profe. ¿Usted sí es de escuchar programas de radio, es de ver televisión, meterse redes sociales? No, para nada, no escucho, no tengo radio aquí en mi casa, sí miro algún programa de televisión. Sobre todo me gusta mirar fútbol, a veces en el auto escucho algo, pero hay mucha gente que te informa de lo que dicen, o que te pasan los mensajes. Y bueno, después Máximo tuvo una respuesta barra, como decía, y tuvimos esa revancha, que el fútbol es maravilloso, a los tres días, cuatro días. Y fue cinco a cero y pudo haber sido siete u ocho, porque erramos una cantidad de situaciones de gol y Embelec prácticamente no nos llegó. Profe, y aquí lo quería molestar con algo, porque para ir a ese cinco a cero... Y aparte, era el Embelec con su grande figura. Sí, estaba bien, tenemos la dirección y todo. Que venía, que tenía una diferencia muy grande con nosotros, venía de una continuidad de sus futbolistas y del entrenador, que ya venían con movimientos muy aceitados, y la categoría de sus futbolistas. Mena, miles. No eran grandes. Acá se hizo en el partido específico, para ir marcando la semana y lo importante, ¿su contrato terminaba cuándo? Terminaba en junio. En junio. Y cuando usted pierde el Clásico, ¿pensó que ese partido iba a ser condicionante para lo que venía? No, la verdad, nunca pienso así. Siempre soy un optimista del fútbol. Lo que me concentro es en el trabajo. La dedicación nuestra prácticamente fue... 24-7. 24-7. La verdad, está mi familia ahí. Uno llega y se mete en la computadora, se mete a planificar, a mirar partido, para atrás, para adelante, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Y yo tengo un defecto, no sé si un defecto o una virtud, soy perfeccionista. Entonces me gusta que todo salga bien a la hora que se come, a la hora que se entrena, a la hora que se entrene bien, con intensidad, a la hora que descansar, a la hora de estiramiento. Ahí estoy arriba de todas esas cosas porque me siento responsable. Por más que a veces delego en algunas, en el profesor, por ejemplo, en Valenzuela, delego muchas cosas, pero estoy arriba de él, me gusta ir a verlo, me gusta ir a la cocina. Usted estaba hasta en la entrada, en calor de los gores, en la cancha. Me gusta estar en la entrada, ahora fuimos a México y le he sorprendido, porque me gusta ver la cara de los futbolistas, a ver si están concentrados, si están distraídos, si veo alguno que está alejado, que ese es un tema del futbolista cuantoriano. Me sorprendió mucho eso. Es un tema del futbolista cuantoriano. Yo se los digo siempre a ellos. Cuando ellos mejoren de aquí para el asombro, nosotros los uruguayos no competimos más, porque el biotipo que tiene el futbolista cuantoriano nosotros no lo tenemos. De la velocidad, de la ADN. Sí, sí. Le falta, obviamente, el tema de concentración, de ese esfuerzo fuerte mentalmente, ahí lo superamos o lo superan los futbolistas uruguayos. ¿Cómo se mejora eso? Y es una cosa que trabajamos muchísimo. ¿Cómo lo mejoran? Obviamente el entrenador lo debe mejorar, pero seguramente en la formación. En la formación inicial. En la formación que aquí no se le da importancia, se piensa que es un gasto y eso es una inversión. A mí, desde mi punto de vista, falta gente. Preparada, sobre todo, independiente de ahí, por ejemplo, lo hace muy bien. Tiene la infraestructura que debe tener. Es educación. La deducir, porque no solo, si vos creás un futbolista con valores y con un aspecto cultural más grande, seguramente se va a beneficiar en la parte futbolística. Y lo que vos aprendés a las edades tempranas jamás se te olvida. No solo en la parte táctica, sino, repito, en la educación. Y entonces es un aspecto que, desde mi punto de vista, el fútbol ecuatoriano debía darle mucho más importancia de la que se le da. Inclusive nosotros presentamos obra que debía hacer en Barcelona como cuadro grande. Y la directiva actual quería hacerla, pero bueno, hacíamos las obras o pagamos las deudas. Sí. Entonces, obviamente... ¿Cuál es la más importante que usted pensaba debía hacerse y que no se pudo, lamentablemente? Barcelona debe tener un lugar donde vivan los chicos, donde se les eduquen, dentro de la institución, donde se traigan distintos... De otras provincias. De otras provincias. De lugar de captación. La captación sea distinta, educarlo, darle computación, estudio, inglés. Seguramente si hacemos un futbolista más integrado, el crecimiento dentro de la cancha va a hacer que tomen mejores decisiones. Porque uno, esto sigue siendo pensar y la inteligencia es lo más importante de cualquier futbolista. Y bueno, es un déficit que seguramente los clubes más importantes del mundo lo tienen y que Barcelona debe construir. El aspecto nutricional, ¿no? El futbolista ecuatoriano se alimenta muy mal. Y es uno de los... Messi, se lo digo. No, el arroz es una cosa buena, pero a veces lo comen muy abundante, ¿no? Las pastas no... ¿Qué hábitos encontró que usted decía no puede ser que estos... Perdóname que te acorde. Messi, que es el mejor futbolista del mundo, cambió al nutricionista porque le iba a hacer crecer... Si Messi, que estamos hablando del mejor del mundo, se preocupa de eso, imaginen para todos los otros terrestres. Hay que copiarlo seguro. Entonces, el aspecto nutricional también debe estar en la formación porque es el aspecto más importante de cualquier deportista. Y ni que hablar del fútbol, que es uno de los más exigentes, sobre todo en su trajinal, en su despliegue y la recuperación ocupa un lugar fundamental. Profe, usted habla de la alimentación y la realidad es que el deportista tiene que encerrar un círculo de distintas herramientas para poder tener éxito. Uno de esas herramientas es la disciplina, no solamente en comida, sino en no tomarse un trago en horas que no se tiene que tomar un trago, dormir las horas que tiene que dormir. ¿Se encontró con algún acto de indisciplina, algún episodio acá que lo molestó en serio y que tuvo que hablar con ese jugador? Con muchos. Con muchos. Volvemos a lo mismo. No se le enseñó en edades que tenía que enseñarle y es difícil después cambiarle los hábitos a un jugador de 23, 24, 25 años. Seguramente tuvimos mucho más paciencia que seguramente en Uruguay que vienen con otros hábitos distintos. Por más que también hay otras disciplinas, que son monjas en Uruguay, pero tienen una formación distinta y a veces, repito, lo que no le enseñaste tenés que inculcárselo. ¿Y qué se les dice? O sea, yo soy este futbolista de 24 años que acabo de hacer las tres patas metí y tengo a mi profesor que me dice, hermano, esto no. ¿Qué me dice usted cuando yo llegué al entrenamiento después de esta situación? Primero lo advertimos, lo aconsejamos, le damos lo que queremos y después se empiezan a tomar medidas. Siempre le digo a los futbolistas, las medidas no las tomo yo, las toman ustedes solos. Ustedes saben el aspecto disciplinario que nosotros tenemos y a qué se atienen si sucede algo. Sobre todo si nos enteramos. Yo no me gusta ser un policía, ni andar vigilando, ni seguir a los futbolistas, eso no lo hago uno jamás. Confiamos plenamente en lo que ellos puedan hacer. A veces te enterás de cosas, con pruebas, porque no, por dicho, no nos guiamos. Y tuvimos que tomar algunas medidas que seguramente nos dolieron más a nosotros que a ellos. Porque los jugadores son importantes en la cancha. Entablamos, primero porque son importantes, después porque entablamos una relación humana importante con ellos. Como que se sienta decepcionado de alguna manera. Sí, a algunos futbolistas se les hemos manifestado que no esperábamos ciertos actos que nos sorprendieron. Capaz que lo esperábamos de algunos, que sospechaban, pero de algunos otros no. Esa es la realidad. Ese es el tema, que hay algunos jugadores que tienen una trayectoria tan importante. No vamos a dar nombres, pero el año pasado nos dio... Sí, sin dar nombres, pero tú dices, uy, este ya tiene 35 y tremendo jugador profesional. Porque aparte se los digo siempre a los futbolistas, ¿no? Uno cuando deja la profesión es muy joven para la vida todavía. Y queda mucho trayecto por delante. Y seguramente las previsiones que tuviste antes... En el retiro las podés disfrutar bien. Las podés disfrutar después, ¿no? Y uno no es deportista solo las tres horas que viene a entrenar. Sino las 24 horas y los 365 días del año. Y lo que vivo es de mi físico. Claro. Entonces si no lo cuidás como debés cuidarlo. Y sobre todo, aquel que se cuida y aquel que no se cuida está cometiendo una traición a aquellos que sí, porque es el bien común. Esto no es tenis, ¿no? Sí. Es un deporte colectivo. Sí. Y bueno, dentro de ese balance nosotros siempre tratamos de ser lo más honestos que posible. Y en algunos casos que muchísimos de ustedes no se enteraron, quedaron afuera por distintas cosas. ¿Qué tantos se enteran? O sea, del 100%, ¿cuántos usted cree que se filtraron? En Barcelona se filtran muchas cosas, ¿no? Por más que peleamos. Yo sé que sí se filtran. Pero disciplinaria, muy pocas se enteraron ustedes. Mira. Algunas fue muy evidente, como la de Alvea aquel día. Sí. Pero hay otras que no se enteraban. Algunas se enteraban porque los bajábamos a reserva. Claro. O los de afuera no pensaban que algo sucedía. Y algunas porque nosotros nunca pusimos a ningún jugador diciendo tomamos esta medida. O sea, cuando salga alguien de la nómina que uno lo ve de titular siempre y no está lesionado, bueno, uno puede deducir, sí, bueno, algo habrá hecho que no lo llaman. Ahora, ya que lo tocó, profe, episodio Alves, ¿qué pensó en ese momento y cómo lo vio después? No, son cosas normales que, o sea, yo también reaccioné bastante fuerte contra él. ¿Se equivocó ahí tal vez? Sí, sí, seguramente que sí. Pero inclusive ese cambio ese día lo estábamos protegiendo porque estaba con una molestia en la pantorrilla y decidimos. Pero son esas reacciones, o sea, yo no tengo un tipo espectacular siempre. Lo primero que evaluamos, porque hay futbolistas que son buena gente y otras que hacen, este... Dividen un poco. Sí, o que hacen con un poco de maldad. Nosotros estamos en el fútbol prácticamente de los 8 o 9 años. Creemos que sabemos distinguir eso, por más que no podemos equivocar. Y nosotros hicimos una limpieza bastante general cuando llegamos al club porque no coincidíamos con ciertos actos de algunos futbolistas de un plantel que heredamos. ¿No? En el 2015. Exactamente. Para nosotros la convivencia es un aspecto fundamental y que si tengo 30 jugadores pueden jugar 11. Que estén molestos o que quieran jugar está bien, pero que no generen discordia más allá de la frontalidad, que ellos puedan decir alguna cosa que les molesta a nuestra y que siempre va... Y en el caso de Alves siempre consideramos que era una buena persona, un buen elemento, no tenía la cultura deportiva porque no hizo formativas en Uruguay. Y que seguramente no tener esa cultura deportiva le iba a llevar al grado de equivocarse más que los otros. Y eso fue lo que evaluamos, por más que tomamos medidas con él y después tratamos de reintegrarlo y porque mostró un arrepentimiento muy grande y porque esa cultura deportiva que no hizo formativas en Uruguay, vino del interior. Entendrá el contexto. Entonces eso le hace un grado mayor de equivocación y que expone a compañeros o en este caso a mí. De todas maneras tiene que ser difícil sentar a un referente. En ese momento Alves ya era un referente. Y a usted le tocó algunos de esos. Sí, muchos. Porque no tanto por indisciplina. Repito que algunos no se enteraron. Pero a veces hasta por nivel. Uno decía cuando le tocó sentar a Damián Díaz, cuando le tocó sentar a Matías Ollol, el capitán. Esos momentos, ¿cómo los vive el entrenador con el referente? Le habla al jugador, le dice, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Pasa esto, voy a tener que sentarte o simplemente se toma la decisión? ¿Cómo es ahí Guillermo Almada en ese sentido? No, yo en esas cosas las tomo con naturalidad. Porque pienso en lo mejor para el equipo. Algunas veces trato de dar alguna explicación, a veces no, dependiendo un poco de los momentos que uno evalúa. Pero yo, repito, lo tomo con naturalidad de acuerdo al nivel que tengan los futbolistas y de acuerdo a lo que buscamos. A veces el aporte de la experiencia es muy importante, a pesar de que no nos dé o nos dé menos futbolísticamente que otro jugador. Todas esas cosas las fuimos evaluando en su momento y, repito, las tratamos de tomar con naturalidad y siempre fue comprendida por los jugadores porque siempre fuimos frontal. Lo que siempre les pregonamos a los futbolistas es que nunca iban a tener de nuestra parte algún comentario por detrás de ellos. Siempre se los manifestamos de frente, con todo el grupo por delante. Y eso el futbolista lo valora. Yo fui futbolista y era una de las cosas que más valoraba de un entrenador, aparte de su capacidad. Y bueno, siempre fue bien comprendida porque lo dejamos claro desde el inicio hasta el último día que estuvimos al frente de Barcelona. ¿Y usted ha manifestado también que en esa elección, cuando ya llega la nómina, usted es decir, de frente, días previos para darle tranquilidad al jugador? ¿Vas de titular o cómo maneja el jugador? Generalmente nosotros no tratamos de transmitirle dudas al futbolista, tratamos de transmitirle tranquilidad. Generalmente jueves, miércoles o jueves ya le transmitimos al equipo que va a jugar con los trabajos tácticos, con la boca. Y después del plantel seguramente estamos todos aquí y se los doy de frente, con mi boca, no pegar un papel y salir y parando a ver qué hacen. Se los doy de frente porque nos gusta ver las reacciones. Las caras, ¿no? Oye, yo me imagino, profe, disculpe que le interrumpa, pero usted, con esa evaluación, ¿qué hace? Y el ecuatoriano, yo lo incluyo como ecuatoriano, alineación, vas tú, vas tú y no le sale algún... El típico que es eso. No, no. Al principio al menos, ¿no? Repito que no... Sí, al principio hubo alguno, que a alguno le costó salir del club, ¿no? Claro. Ahí se impone el respeto también del entrenador. Sí, obvio, es de acuerdo a lo que transmití. Yo estoy, repito que fui futbolista antes, y el futbolista cuando te agarró la mano, si vos lo dejaste, te agarró el brazo y cuando te dio, te pasó por arriba. ¿Le quisieron agarrar el codo esta vez? Siempre, el futbolista siempre te pulsea. En todos lados, no es solo aquí, en todos lados, el futbolista te pulsea. Si vos lo dejás... ¿Iba a contar sobre alguien en particular que creo que le costó hacer el club? Sí, sí, que no importa el nombre, cuando llegamos y no lo pusimos, tomó alguna medida para patear la pelota afuera, y bueno, tuvimos que tomar alguna medida, después lo incorporamos, y bueno, después cambió su... El futbolista después cambia, repito, evalúa el entrenador de frontal, ¿no? Si uno manda mensajes equivocados, con uno sí, con el otro no, más allá de las equivocaciones, que no podemos equivocar, porque somos seres humanos, tratamos de tratar de la misma manera a Matías Soyola o al Quito, que son ídolos del club, como a los más jóvenes, por más que el más joven tiene un margen de equivocación un poco más grande que el que es de experiencia, ¿no? Porque está aprendiendo el joven, y el de experiencia ya sabe todo ese trayecto, y éramos un poco más duros con los de... Para que se vaya igualando con el de referente. Exactamente, seguramente el que está aprendiendo tiene un margen de error un poquito más grande. Usted menciona ya tres veces que fui futbolista y entiendo, ¿no? Entonces le tocó hacer una transición con una dirigencia de ex futbolistas, no podemos dejar de pasar por alto eso de ahí, el 2015, el 2016, un cambio electoral que hubo, ingresa Ceballos, ingresa Alfaro, ¿cómo tomó usted esto como cuerpo técnico? Aparte que en el entorno se habló mucho también, ¿cómo usted tomó esto? Se repito, yo vivimos una problemática muy grande y estoy agradecido a los novos, que fueron los que nos trajeron, y me gusta ser agradecido en la vida. Después con Pancho tuve un feeling, con prácticamente toda la directiva, con Aquiles, con todos, con Alfredo, tuvimos un feeling muy rápido, porque se habla de un idioma en común y cualquier explicación que uno dé como entrenador, ¿por qué quiero a tal futbolista? ¿por qué no quiero a aquel? Enseguida se entiende, porque estuvieron dentro de una cancha y lo hablan, por más que no es que los interiores vigentes tuvieran desconocimiento, es distinto porque... Es como el idioma madre. Exactamente, convivimos dentro de un vestuario, hay otras cosas que se conocen. Los códigos que se dan mucho. Exactamente. Y bueno, rápidamente nos pusimos de acuerdo en los referentes que yo quería en el club, en los jugadores que iban a venir, y una cantidad de cosas que nos hizo que rápidamente estuvieramos de acuerdo en muchas cosas. Por más que hubo algún cortocircuito, ¿no? Sí, sí. Con algún futbolista. El quinto día llegó en octubre, para presentación, para las elecciones, y se puso a entrenar y todo eso. Y hay esta anécdota, ¿no? Que un momento llega a entrenar a la pará con los otros, y después apareció por otro... Hubo algo con el quinto cuando llegó, ¿cómo lo vio a él? Nosotros no nos manifestaron que iba a venir el quinto, nosotros estábamos alegres porque estábamos... ¿Ya la conocía también? No lo había tenido, pero sí sabíamos que era un referente del club y un íbolo que ha salido campeón. Nosotros esas cosas las respetamos muchísimo, ¿no? Siempre la trayectoria de los futbolistas no es casualidad que uno logre cosas o que tenga una trayectoria, las respetamos. Más allá de las decisiones que tengamos que tomar, siempre esas cosas las respetamos mucho. Y cuando, lo he dicho, ¿no? Teníamos un plantel, cuando yo llegué, no bueno, digamos, para lo que nosotros queríamos. Y el quinto venía a fortalecernos en lo futbolístico, ¿no? Y cuando lo vimos practicar, bueno, alguien que tiene la idea que era jugar, ser protagonista, nosotros le pregonábamos esto a los futbolistas anteriores, que no es ninguna crítica, y te miraban, no, nosotros estamos, nos gusta jugar acá atrás sin dejar espacio y a ver si podemos hacer un gol. Primero, cuidar el cero. Y nos costó cambiarle la filosofía de cinco años, ¿sí? O jugar lejos del área, con 40 metros para atrás los agueros, eso no es sencillo, ¿no? Que ese es el valor que le damos a Adrío Aymar, a Arriaga, a Torre, ¿no? En su momento a Ordóñez también. A Ordóñez, jugaban con mucho terreno para atrás, con delanteros muy veloces y rápidos, prácticamente de todos los equipos, ¿no? Y aprendieron, primero, a acostumbrarse a jugar en esa área, y después a perfeccionar su técnica de marca en quedar expuesto. A veces defendíamos mejor con tres o con todos acumulados. Generalmente, acumular gente no significa defender. Significa acumular gente. Y volviendo al 2016, profe, porque está hablando de la confianza. ¿En qué partido, en qué momento usted dijo, este ya es mi equipo, y si a mí me dan tiempo, esto lo vamos a sacar adelante? No, desde la formación del equipo. Yo sé que la idea que nosotros implementamos no es sencilla, ¿no? Porque estamos buscando, por ejemplo, una presión alta. Y son 11 tipos que tienen que coordinar movimientos y hacerlo perfecto. Y los movimientos sincronizados, porque si hay alguno que lo hace a destiempo, seguramente originará un problema más grande que si acumulamos gente. y se tienen que estar todos involucrados. Pero eso es para qué? Para beneficiar a los delanteros, porque seguramente si la recuperamos cerca del arco, van a estar haciendo lo que mejor sabe hacer, no sé, Eri Castillo, Alve, Díaz, y puedo seguir nombrando a Esterilla, que es atacar y que es definir dónde pesan más ellos. Y cerca del área del arco. Algo contrario, correcto. Exactamente. Eluden cuatro allá en nuestra área, o en la mitad de la caña, seguramente los van a cortar. Por uno velocista que lo está. Ahí seguramente no los van a cortar. Y en ese diseño de equipo, obviamente favorece la llegada de Alves, porque al presionar alto, Alves es mucho más veloz que Blanco, por ejemplo. Y yo siempre me acuerdo de esto, ese primer partido contra el Nacional en el Atahualpa, la dupla de centrales era Cheque y Márquez. Y después cambia a Aymar Ordóñez. O sea, y tú te das cuenta de la velocidad, se acomoda también Márquez ya de cinco, todo fue un proceso, ¿no? Para Grillo. Sí, sí. Por ejemplo, la Musa se le quería prestar. Y nosotros le víamos grandes condiciones, y lo pusimos, me acuerdo, en los amistosos, y jugó muy mal. Sí, sí. Pero las condiciones las tenía. Entonces, conversando con el equipo, vamos a darle un tiempo de trabajo. No es que nos peleamos, pero llevamos un poco la contraria a los directivos, porque lo querían prestar, y peleamos para quedarnos con él. Le dimos su tiempo de trabajo, tres o cuatro meses, que automatizara los movimientos, y cuando lo pusimos, desarrolló todas esas condiciones que él tenía, que eran de velocidad, zurdo, elegante, buen juego aéreo, y fue un puntal en el 2016. Sí, grande defensa. Lamentablemente se ha perdido un poco el liga, por las lesiones. Yo he peleado anteriores veces para volver a reincorporarnos. Estuvo cerca de volver el año pasado. Bueno, lo sentimos... O sea, ahí pecamos un poco todos de inocentes, ¿no? Porque él entrenó con nosotros, estaba arreglada su situación, el club no le firmó el contrato, como casi todos los clubes hacen, creciendo un poco en la palabra de quién nos representaba, y bueno, después nos terminaron sacando el jugador cuando ya había entrenado con nosotros, y repito que debíamos apelar. Armado también el diseño del área, formó parte de la planificación. Sí, sí. En ese arranque del 2016, era una especie de leyenda, leyenda urbana, no sé, corrió muchos rumores, ustedes saben, redes sociales, y gente que se dedica a esparcirlo, y había gente que lo creía. Llega Damián Díaz, y en ese equipo estaba Brian Alemán. Y decían, no, es que Brian Alemán no tiene una gran relación con el técnico, el técnico Guillermo Almada. Brian Alemán no tiene una gran relación con Damián Díaz, así que él no va a quedarse en Barcelona. Después se termina yendo, y había personas que decían, oye, verdad, no se quedó porque no se llevaba bien con el técnico, porque no sentía el juego de Díaz. ¿Qué pasó en esa situación? Uno de los responsables de que nosotros vinieramos a Barcelona fue Brian. Porque nos pasó una información muy buena del club, lo conocíamos, en el club que él se formó, yo jugué muchos años, y ahí se hace una mancomunión entre los jugadores de la época con los anteriores, siempre fue un gran futbolista, y cuando Damián, que nosotros jugamos a alguno amistoso en el final del 2015, jugamos a alguno amistoso de milagro, y se generó una gran... Empatía futbolística. Exactamente, se generó una gran empatía y nos ilusionamos. El problema fue que tenía una opción de compra muy alta, y que el club estaba... Nosotros siempre pergonamos la tranquilidad de los futbolistas. No queríamos volver a los problemas que teníamos en el 2015 que le afectaban mucho. Entonces tratábamos de transmitirle, Pancho, contrataron a tal jugador, pero sin poner en juego la tranquilidad del pago de los futbolistas, porque a ellos les afecta. Y había una opción muy alta que el club no estaba en condiciones de pagar en ese momento. Y situándonos, profe, otra vez en el clásico del 2005, que después los orienta a ganar esa primera etapa, esa semana de tranquilidad y de desconfianza o confianza, ¿cómo fue esos días previos y el resultado final con la victoria que se consiguió? Yo, repito, siempre lo vivo con tranquilidad. Quizás porque hace muchos años que estoy en el fútbol y soy un ferviente creyente en el trabajo. Me convenzo, primero me convenzo yo y después se lo tengo que transmitirle a los futbolistas y siempre transmito eso. Nunca transmito dudas porque primero, repito, por el convencimiento que tengo de los principios y la idea futbolística que tengo. Por más que a veces puede variar, empezamos jugando con dos puntas, después jugamos con un enganche. Dependiendo de la situación del partido. Segur, o dependiendo también del nivel futbolístico. vos te hacés una idea, como siempre digo, nosotros tenemos que tener un plan A y un plan B. Si no funciona el plan A porque no está siendo bueno, tratar de generar, por más que para mí lo más importante son los movimientos de los futbolistas, la movilidad. Hoy el fútbol, cuando yo jugaba era estático. si vos te movés se le hace mucho más difícil y eso es una de las cosas que lo entrenamos todos los días. Y también en la raya a usted le está muévete, sube, baja. Exactamente, porque cuando yo era defensa, cuando tenía uno delante se me hacía mucho más fácil. Cuando se me movía se me complicaba porque no sabía quién tomaba la referencia. Y eso es una de las cosas que pregonamos muchísimo. Los de afuera no nos gusta atar a los futbolistas, nos gusta que darles libertad, que intercambien posiciones, que se muevan hacia el medio, que si cuando perdamos la pelota seamos inmediatamente agresivos en el lugar que la perdimos a no ser que quedemos de balance y tengamos que retroceder. Pero agresividad inmediatamente de la pérdida para no dar la iniciativa al rival. Si nos pasamos más de 5, 6, 7 segundos sin recuperarla seguramente nos va a originar un desgaste corriendo atrás de ella y no hacemos lo que mejor debemos hacer que es jugar. Y en ese clásico ¿cuál fue la planificación, profe? Porque justo habíamos traído aquí una tableta con imanes. ¿a quién había que tapar? ¿Porque estaban Gelmena, Burbano? O sea, ¿seguían más de una base? O sea, nosotros no tomábamos referencia de rivales, sino referencia de la pelota. Nosotros presionamos al balón y la idea es que escalonemos no dar espacio cerca y no salir de a uno. Por más que esto lo insisto, lo más importante es jugar. Si vos tenés, les decía un poco de sentido de fe, nosotros tenemos 90 minutos la pelota seguramente capaz que hacemos un gol pero el rival no va a poder hacer daño porque la pelota es nuestra que no tiene que hacer daño con el balón. Entonces la idea es que obviamente no me gusta cuando empezamos a tener la pelota para atrás, para atrás, para atrás, para atrás porque la mejor defensa siempre se los digo a ellos o por lo menos de lo que pienso yo es ir a buscar otro gol. Seguramente eso nos va a brindar confianza, no le vamos a dar la iniciativa al rival, no vamos a sufrir, no vamos a estar con los testículos aquí en la garganta, no vamos a depender de qué más... Puedes decir los huevos también, no te preocupes. Tranquilo que YouTube aguanta todo. Entonces la mejor idea es siempre ser protagonista y ir a buscar, por más que vamos a uno o a otro. Influye positivamente el gol tempranero porque yo me daba cuenta que siempre cuando hacía un gol tempranero se desbarataba el otro equipo y salía y daba más espacio. Lo que pasa es que el gol es el cambio táctico más importante que hay en un partido. Totalmente. Porque afecta positivamente en el que lo hace y afecta negativamente. Cronología de cambio. Se sentía más cómodo y también que va a tener que salir en Melec, digamos, en este caso del 5 a 0 y con los espacios teniendo la velocidad. ahí estaba otra más que era... Y hay algún penal que no se cobró más claro que el que se cobró. Hay un ejemplo de lo que dice el profe de cómo afecta o beneficia el marcar un gol. En ese partido que fue tan expuesto también y que usted salió a una rueda de prensa también a explicar un poquito lo que había pasado dentro de... Que fue en el Monumental luego del Barcelona de los récords que estamos viendo en la pantalla. Sí, ese es el Barcelona de los récords. Claro, correcto. En el 2017 Barcelona juega un partido contra Delfín en el Monumental. Un partido que podía definir etapa o que podía acercar la etapa. Ese partido Barcelona lo juega con algunos suplentes y la cronología del partido daba para que Barcelona se vaya arriba porque estaba atacando atacando y se comían los goles y se comían los goles. Sí, sí. Y que se dijo que yo cubrí de jugar para el Clásico. Y no fue así porque nosotros veníamos de tres partidos seguidos en la altura. Ni para Copa tampoco. No, tampoco. Yo considero que un jugador al 40% de su estado físico que lo hacíamos no solo con el aspecto visual sino con controles que hacíamos un jugador que está al 100% está mucho mejor que uno capaz que de más capacidad pero que está al 50%. Correcto. Los mejores futbolistas de ese día eran esos que estaban en la parte física porque debíamos tener una continuidad de partidos importante. Y después la mayoría del periodismo se queda con los resultados. Pero fue injusto ese partido. Porque nosotros teníamos que haber ganado por dos o tres goles de diferencia. El primer tiempo ustedes lo superan como nunca del fin de ese año. Y la mejor marca creo que le había visto hacerle a alguien a la Tuca Ordóñez fue segundo Alejandro Castillo. Retrasamos un poco a segundo Castillo que se quedara un poco dentro de los zagueros. Esa fue un poquito la idea sin perder la presión que teníamos pero que él como es un jugador muy inteligente utilizara esos movimientos dependiendo en el lugar de la cancha que estuviéramos recuperando el balón y él lo hizo muy bien ese día. Lamentablemente derramó los goles y del fin se los encontró porque las situaciones que nos generó que fueron un poquito fue un error de máximo en aquel tiro libre que nos empata un partido y después cuando estábamos presionando ahí que parecía que venía el segundo nuestro la Tuca Ordóñez nos mete una transición rápida con un error que lo puedo decir. ¿Ustedes sintieron que se le fue la etapa ahí? Y se generó porque era un partido muy importante y era difícil por más que después fuimos a jugar el Clásico y lo ganamos con MLE que también era un partido importante. Cortando esto no cuidé jugadores pensando en el Clásico. Es lo que en ese momento mejor iba a dar el partido con el fin. De la evaluación que hicimos con todo el cuerpo técnico y la carta médica esos eran los que estaban en mejor condiciones. No se arrepiente de esa decisión para nada. No, para nada. Lo hago de vuelta porque repito un jugador del 50% seguramente el fin nos hubiera marcado una diferencia porque nosotros sí tuvimos una continuidad de partido que el fin no tenía. Y ahí sí te saca ventaja. Si lo hubiéramos hecho los dos que estábamos al 50% nuestros jugadores y el fin también seguramente sí hubiera puesto los titulares porque estábamos en la misma condición. Si juega ese partido 10 veces más lo haría lo mismo porque pasa por un convencimiento. Y seguramente porque repito el fin sí estaba al 100% porque no había tenido continuidad de partido. Nosotros sí. Retrocediendo un poquito al 16, profe ¿por qué pierden ese clásico famoso en miércoles el primer tiempo lo superan y después de tres días fue tan contundente? ¿A qué lo tribuy? Porque nosotros erramos algunas situaciones de gol muy claras y porque cometimos alguna falla defensiva porque nos hicieron ese gol de Máximo y una pelota quieta. Que me la he jugado bien también. Y hoy ya tenía ganas de jugar pero la cancha no ha ayudado a ninguno de los dos estaba muy mal en ese momento. Ahí Máximo le pica mal la pelota en ese gol que obviamente se origina porque la cancha estaba muy mal. Y creo que eso nos dio una rebeldía distinta para jugar ese clásico. Todos los estábamos esperando. Nos quedamos concentrados hasta el partido esperando el partido y con unas ganas terribles y la verdad la demostración futbolística fue espectacular porque repito fueron cinco pero pudo haber sido mucho más amplia porque el derecho tapó muchas pelotas hubo pelotas en los palos hubo algún penal que no nos cobraron porque lo he visto muchas veces el partido. ¿El partido que más le gustó fue ese? De toda su gestión. Y hubo otros que también el partido con Botafogo que jugamos en Brasil fue espectacular Calderón el partido con Santos también la personalidad que demostró el equipo en el otro año fue muy buena porque jugamos con los equipos más poderosos que había en América y siempre fuimos protagonistas. Contra Gremio en Porto Alegre le ganó Barcelona el único partido que perdió Gremio en esa Copa Libertadores fue precisamente contra la Copa Justo tenemos videos de esa Copa Libertadores que la sensación desde afuera daba que y no solamente del ecuatoriano o sea tú veías hinchas de Uruguay de Brasil de Argentina que el favorito era Barcelona por el fútbol lamentablemente tuvimos una noche mala con algunas ausencias que fueron muy dolorosas para nosotros porque Aymar estaba en un gran momento baja de una escalera increíblemente y sufre un desgarro salta a la cancha con la expulsión de Gabriel que nunca estaba en ningún lío y ese día se metió en un lío y la de Jonathan que estaba en un momento espectacular en medio de la euforia profe después de que le ganan a Santos y lo eliminan dijo Gabriel y Jonathan ¿por qué? porque la verdad es que las dos expulsiones fueron completamente evitables aparte de hablar con Gabriel y Gabriel si vos nunca te metiste en ningún lío ¿por qué te metés? si no es tu personalidad o sea si he tenido futbolistas que son gangueros y que los tengo que estar sacando permanentemente porque le gustan más los líos que el fútbol pero no era el caso de él y Gabriel estás tratando de demostrar algo que vos no sos vos demostrá lo que sos vos nunca te metiste en ningún lío y no solo en ese partido sino en alguno más que después lo razonó y me dio la razón y eso nos pasó ¿qué es lo que nos pasa un poquito en Santos salteando? no encontramos a ese Gabriel que seguramente lo vamos a buscar y que el club está de acuerdo en ese primer pase ¿se lo va a llevar o qué? no, no creo porque porque se lo traba de River Plate Uruguay lo traba a Barcelona sí, sí o sea nos gustaría tener a Gabriel pero el club tiene una política distinta a la de Barcelona el Santos es un club que intenta invertir en jugadores para luego proyectarlo en una inversión es necesario comprar para vender una visión distinta y a veces la edad de Gabriel juega un poco corta ¿y usted recomendó a alguien ya de tantos jugadores que conoce que ya recomendó primero porque me gusta ser agradecido después porque creo fielmente en los futbolistas que tuve y he recomendado a algunos futbolistas que quise traer a Barcelona de River y algunos de Barcelona porque el Barcelona tiene un plantel muy apetecible recomendó de Barcelona para allá a la directiva del Santos sí, sí algunos recomendamos ellos tienen un aparato de inteligencia que están involucrados alrededor de 20 personas y a muchos futbolistas de Barcelona lo conoce para aclarar también porque es importante con la fuente siempre teniéndolo aquí Félix Torres es una posibilidad para llevarlo a quien le va a interesar Torre Aymar Martínio Velasco Mario Pineda Eli Esterilla Marcos Caicedo son tremendos jugadores lo primero se me involucró que yo ya quería llevar a Marco y tuve que desmentirlo no porque no me gustó Marco nos dio y soy un eterno agradecido a todo lo que nos dio Marco pero tengo a ir o sea escupan la misma posición y con respecto a lo que dijo Marco porque me parece interesante el tema ¿usted se lo encontró o no en el 2016? porque llegó a... no, no o sea nosotros se nos fue Pinilla y estábamos buscando alternativas y ahí nos mostraron no, no ha andado bien el Chiqui González eran opciones sonaba para la prensa ahí nos mostraron un video de él no, es un jugador que está mal que no ha jugado estaba en equipo de segunda no me acuerdo el nombre no había jugado prácticamente nada pero tuvimos la la ayuda o la opinión de alguno de un entrenador que lo había tenido y bueno la idea era recuperar la confianza un jugador que había que mimarlo un gran profesional Marquito una gran persona y no nos equivocamos porque fue fundamental en la segunda etapa segunda etapa y a veces por eso yo me enojaba un poquito el año pasado con la gente que se agarraba con él porque nos dio mucho o sea y el futbolista es el primero que quiere jugar y capaz que el que nos trata como decía anteriormente nos trata diciendo aquel que no se cuida pero Marquito Marquito a las nueve está acostado un tipo familiar con hijos que está siempre con la señora me lo encontraba en el mall dos por tres paseando con la familia o sea una vida sana pero completamente entonces a veces uno quiere tanto a los futbolistas que le duele más la crítica a mí prefería la crítica a mí y no a Marquito por ejemplo que me dolía muchísimo porque lo veía sufrir y lo veía lo que intentaba darle esa alegría a la gente y la que nos dio pero los futbolistas tienen momentos buenos y momentos malos y a veces entiendo también al hincha que quiere ganar siempre el club y justo que menciona a Marcos Caicedo tremendo jugador ese partido de gremio acá en el Monumental más allá de las ausencias que las conocemos lo de Marquez obligado Alves obligado hay Marquez que se lesiona mire que Pineda venía siendo titular la fase de grupo y después entra a ver Caicedo traen al Kunti y jugó ese partido y Marcos Caicedo no juega que llamó la atención usted medio lo explicó del este que quería hacer un juego interior y lo veía mejor a Guacho también él y Esterilla José Lloby también estaba como opción Erick Castillo también se queda en el banco entra Nahuel Pan pero cómo fue la preparación para ese partido soñado para cualquier entrenador y fue verdad también lo del dron en la semana que se terminó conociendo que hubo alguien espiando su entrenamiento eso fue verdad también como lo de Melec en su momento con Soso fue verdad porque el dron estaba arriba y lo vimos inclusive la gente de seguridad eso es descortés antietico habló usted con los entrenadores yo no lo haría usted no lo haría se fue un boom a nivel mundial con eso que hizo Biel no lo haría porque nosotros hacemos nosotros hacemos un estudio de rivales y lo pasamos a los futbolistas pero a mí me parece que lo más importante pasa por lo que hagas vos si vos no hablabas al rival y no haces nada en la ofensiva nosotros lo que intentamos pregonar es el buen juego nuestro el automatizar movimientos el tenernos confianza el fortalecernos de la cabeza obviamente quedamos un pandillazo al rival para saber las fortalezas que tiene porque si no seríamos tontos pero si lo más importante es por el juego que vos podés demostrar si vos estás en una noche inspirada con confianza seguramente se le va a hacer muy difícil al rival primeros minutos justo Guacho Vera tuvo una que engancha hacia adentro y le pegaba volvió a ver los videos de ese partido no, no lo volvió a ver porque me provocó un poco de dolor no le pego chuta disculpe mira lo que está haciendo no eres el culpable que se vaya mal le voy a aquí porque aparte lo manifesté aquí por ejemplo hay un error de parte nuestra la barrera y en la parte nuestra hay un poco de máximo también que se confía un poco y lejos también y aparte se los dije el único brasileño que le pega mal a la pelota es Marques que siempre de todos lo cachamos porque tiene otra fortaleza pero después los brasileños son de los mejores del mundo pegando el alba y en la primera jugada es que se lo decimos en broma titular Marques le pega mal la pelota pero no pero lo que manifiesto no es que le pegue mal es que no tiene la fortaleza que tiene los tiros libres mire de 30 metros tres dedos y la clava abajo y no tuvo una acción vanguer y en el primer gol de Oyola que no la para y siento Oyola hubo una o sea aparte de esas pérdidas que tuvimos de jugadores hubo algunos errores que no eran habituales nosotros y que el rival lo aprovechó al máximo hay un mal despeje del Kunti también y ese partido no estaba hay una que tapa Marcelo Grohe a nada bueno esa jugada si la he visto millones de veces no puedo creer que le pegan en la punta de los dedos no puede ser la fuerza de los dedos el gol no hubiera dado la clasificación los ponía en partido el 1-2 y después vino el 0-3 con lo que implicaba estar 1-2 y todo el segundo tiempo pero impresionante lo que tapa Grohe ahí en el video está que después de la jugada ahí está el gol el gol de esas que se pierde en Ahuel Pan increíble la gente se quedó lo loco con Ahuel Pan después decir Ariel que pasó profe o sea uno no quiere caer o sea fue un mérito del arquero que no que terminó una defensa ampliando su cuerpo y le pegan la punta a los dedos o sea hace lo que tiene que hacer tiene que empujar aparte pero bueno fue para mí más mérito del arquero en paso a paso se muestra como los goles de errado más importantes del fútbol que siempre muestran cosas extrañas y se muestra esta jugada permanentemente y después de esta jugada lanza la pelota al arquero parece que a lo mejor lo choqueó a todos los jugadores porque se distraen y viene la contra y el tercer gol ahí toma una mala defensa a Beder que se barre inoportunamente que es una cosa que también trabajamos no barrerse permanentemente sino aguantar sí, sí, exactamente porque y ahí nos originan con un gran definidor como el Luan figura de la Copa de Libertad que fue se arrepiente de algo esa noche algún cambio uno siempre queda con la tranquilidad de confianza por más que después tranquilidad de cabeza pero de todas maneras uno después piensa si hubiera hecho esto si hubiera o conversamos con el cuerpo técnico Marco no tuvo una semana de continuidad de entrenamiento venía recuperándose de una lesión que también eso eso afectó porque no estuviera y después sí lo volvimos a poner y bueno son circunstancias que a veces uno dibuja un partido y a veces no sale porque algunos jugadores no tienen una noche tan buena como pensó y porque el rival también juega y era un gran equipo crees mío indudablemente el juego interior con Guacho y Esterilla porque fuera Marco Geseo José Ayodí eso es lo que intentábamos desgastarlo un poco y repito que Marco no había hecho una semana normal y que entrara con esa fortaleza para tratar de desequilibrar los últimos minutos que generalmente lo hacíamos con Eric Castillo con José desgastados desgastábamos los otros dos y cuando entraban ellos era desbaratable en esa copa Barcelona estaba jugando espectacular muy bien fue una injusticia sigo diciendo lo mío porque seguramente si hubiéramos jugado con la final capaz que perdíamos pero seguramente eran mucho más débiles que todos los rivales que habíamos enfrentado anteriormente todo brasileño pero entonces ahí nos tenemos que remontar al gol diferencia en Colombia porque a usted le hubiera gustado ir por la llave de la mentira la verdad no pensé en eso yo puse un equipo alternativo casi se acuerdan cuidaban unos jugadores para el fin de semana contra estudiantes por eso le digo la idea era que jugaran otros futbolistas y disfrutaran también de la copa y los cuidaran un poquito para remontar en el campeonato local que le habíamos descuidado se hace imposible prácticamente competir a la par con los mismos jugadores en los dos campeonatos es imposible déjame para perdón Joaquín para concluir con la pregunta que le iba a hacer esa copa Barcelona juega muy bien y se empezó a hablar de la oferta para tal jugador que Pineda lo quiere el Santos que a Marcos Caicedo lo vuelven a querer en México que a Jonathan Alves ya se iba a Brasil fue difícil esa conversación con los jugadores porque me imagino que eso llega al jugador a algunos futbolistas fue difícil porque eran reales esas ofertas los ilusiona y los distrae también los ilusiona es imposible que no se proyecten a poder estar ahí y bueno uno tiene que saber convivir con eso a algunos les afecta menos y a otros les afecta más sobre todo a los empresarios le hablan mucho le disusionan mucho al futbolista entonces a veces juegan un poco con esa discusión porque a veces hasta que no está firmado no se concreta y en el medio de una competencia a veces es difícil sobre todo para el futbolista ecuatoriano que tiene esperanza de migrar a un fútbol más importante y alguna vez fue en la banca un jugador porque dijo no está no está enfocado no en ese aspecto no porque siempre intentamos charlar intercambiar opiniones con ellos es algo bueno que alguien se interese por ellos porque si se interesaron por ellos es porque algo demostrado dentro de la cancha entonces buscamos la fortaleza esa de aprovechar ese momento que lo están fortaleciendo porque lo hacen ver interesado en ello para buscar un mejor rendimiento y en la vuelta solo en ese partido contra el gremio en la vuelta está el gol el palo de Listería que también me imagino el hincha de Barcelona esa es el palo la problemática que vivimos antes es que eso le iba a preguntar que tanto afectó cuánto afectó porque se lo vio mal físicamente seguro tiempo se quemaron llegamos a las 7 de la mañana y gracias a Pancho también porque fue un avión militar que viajamos con un susto bárbaro y un viaje que era de una hora y media demoramos seis horas y los jugadores entre ustedes que conversaban y la verdad no lo podíamos creer yo estuve muy enojado los días previos sobre todo con la gente que estaba allí porque estábamos jugando una semifinal de Libertadores y bueno fue un error que lamentablemente sucedió sin cuestionar a nadie porque me incluyo yo como primera persona debía estar más arriba de la situación y que obviamente no es normal que vos llegues el día del partido a las 7 de la mañana sin dormir toda la noche yo te digo tratamos que lo jugaron llegamos desayunamos y tratamos de que dejarlo descansar hasta la hora que quisiera yo no pude dormir generalmente duermo ocho o nueve horas porque las horas de sueño centralizadas mía son de las diez y media a once hasta las cinco o seis de la mañana y no me pude dormir por más que intenté hice fuerza y anduve al otro día andaba como como mareado porque no estoy acostumbrado a la otra noche o sea estaba como bobo hablando mal y pronto imagínese los jugadores también sí obviamente porque les cambiás los hábitos y sobre todo en un partido tan importante así que lo que hicieron después y después viéndolo y con todo eso que pasó en la previa a lo mejor usted cree ya lo dijo también con estos jugadores seguramente se iba a pelear más equilibrado pero también viendo ese partido que ganan uno a cero a lo mejor si llegaban frescos tranquilos y todo se daba normal le podían haber peleado también nos queda esa duda si hubiéramos llegado frescos capaz que la diferencia que hubiéramos marcado había sido otra ahí recuperamos a Jonathan claro jugó Mena también jugó Mena que jugó muy bien buen partido mejor que Kunti en el primer partido que fue muy criticado pero él tenía una condición el mejor partido de Mena él tenía una condición que era muy rápido Kunti teniendo laterales con salida como Bayron Velasco o Mario o Beder lo más fácil es dársela a ellos porque ellos se involucran en el juego hablamos mucho de las malas profe un poco esta semi con gremio ¿cuál fue su momento bueno del disfrute si lo que usted marca recuerda de esa copa? lamentablemente no disfruto nada soy honesto porque terminé pero tiene que haber un partido que haya dicho el MLE que lo disfruté mucho el partido de la copa el de Palmeiro lo disfruté mucho de la copa ese momento suyo pero termino y ya estoy pensando en el otro yo me acuerdo que el profe vive los partidos de una manera tan porque yo me acuerdo de retroceder solamente un ratito al 5 a 0 estaba ganando 5 a 0 Barcelona y seguía Guillermo Almada no estaba sentado viendo tranquilamente el partido no me va a ganar nunca porque era una manera de sentir el fútbol claro es una manera y siguiendo esa línea porque es emblemático también yo me imagino que queda ahí pero a ver porque como lo tenía cerca sobre todo en los primeros tiempos los laterales las repeladas con Pineda no no es repelada esos cruces que se daban y quedaban muy marcados en la tele una indicación y Mario le cuesta transmitirla o sea la idea que no es a veces la indicación no era para él era para vos pero si vos le pasas una indicación la idea que se la pase al lado y él le costaba transmitirla entonces pasásela muchas veces no la pasaba ni él como otro pasa que eso también está dentro de las limitaciones del figurista ecuatoriano se piensa que corregir a un compañero es faltar al respeto y no es así dentro de la cancha uno tiene que apelar a las armas dentro del reglamento a veces nos costó encontrar en Barcelona el líder desde la parte lingüística claro porque no es capitán pero no es hablar mucho no 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 entonces yo tenía poquitas virtudes cuando el fútbol pero todos los entrenadores me pedían que transmitiera y yo era un parlante dentro de la ordenada me protegía llamaba a uno jugaba de volante central llamaba a uno a mi costado y por ejemplo a Gabriel le cuesta hacer eso y a muchos futbolistas ecuatorianos le cuesta transmitir ideas que le transmiten ¿y quién le mencionó el parlante en su equipo? esa fue una algo que faltó el otro día pasó un partido en una cadena internacional no es fácil de conseguir estaba el profe Armada en la cancha la primera vez que me acuerdo igual había jugadores que hablan claro Arrea le agregó a su juego a veces lo que le falta es la voz de mando transmitirla en la cancha y a veces también es difícil con la gente por el barulha yo muchas veces les transmitía algo y me desesperaba porque no me escuchaba estas veces ¡ah! lo está puteando al jugador no estoy tratando que le llegue el mensaje porque nosotros no somos nunca de faltar el respeto al jugador jamás le transmitimos un insulto ni en ningún momento ¿no? siempre obviamente que alguna vez hablamos más fuerte con algunos futbolistas sobre todo en un vestuario o en alguna charla individual pero nunca exponéndolo públicamente no hubo parlante pero en todo caso ¿quién era la representación de Guillermo Almada Mastía? Mastía entendió el mensaje desde el inicio porque él hizo su formación en el River Argentino y eso que transmitíamos seguramente él lo vivió por más que a veces se excedía ¿no? en ser generoso con los demás compañeros y aparte un líder futbolístico y un líder del plantel espectacular ¿generoso en qué sentido? en el despliegue en el despliegue físico él prefería exponerse él que exponer a los compañeros Profe ¿cuánto dolió o qué significó para el plantel para el cuerpo técnico el haber ganado los partidos de la Copa Libertadores esta que pasó y saberse fuera del torneo fue un golpe durísimo que seguramente todavía lo están cicatrizando en los futbolistas ¿usted estaba pensando que este Barcelona tenía espacio en una Copa? sí, porque aparte teníamos la experiencia vivida en la Copa Libertadores anterior del 2017 y volvemos también se nos castigó a nosotros por aquel partido con Macaraz pero nosotros quedamos fuera de la Copa Libertadores el año pasado también por una quita de puntos por puntos en la masa entonces fue un golpe durísimo que no tienen no se imaginan ustedes el la tristeza de los futbolistas porque tenía mucha ilusión y porque aparte es un campeonato espectacular que todos queríamos volver a vivir y con mucha ilusión porque digamos estábamos muy cerquita estábamos esperando a toda esa reunión y jugó bien Barcelona y jugó bien ganamos con mucha autoridad a Defensor Esporte en los dos partidos un equipo muy duro en Uruguay que pelea todos los campeonatos y que se preparó para esta Copa nosotros lo ganamos allá y aquí con mucha autoridad y que seguramente era la esperanza más grande que tenían todos los jugadores si Barcelona se metía a la Copa Libertadores capaz de la decisión suya no era de irse tan rápido o no quizás podía ser nosotros desechamos muchas ofertas en la Copa Libertadores anterior que cualquier entrenador se hubiera ido ¿cuál fue la más tentadora? por ejemplo de esas no de plata sino de lugar de plata fue muchísimo una oferta que está mi señora por ahí que lo conversamos y que se los transmitimos a gente a mí cuando le dijimos lo que nos ofrecían usted está loco me están hablando en serio que no se fueron porque nos cambiaba la vida mía de mis hijos de mis nietos de mis viñetos era muchísimo dinero muchísimo muchísimo hubo muchos equipos importantes de América igual nosotros Brasil porque se los denominó a Barcelona el mata brasileño nos llegó a una oferta de Brasil en esa Copa apenas eliminamos uno de los equipos pero no se podía abandonar el barco nunca tuvo nunca tuvo una no sé si deseo pero alguna posibilidad en selección ecuatoriana en aquel momento de tambaleo en el momento hablamos si hablamos lo llamó a Carlos Villasís yo le cuento esto y usted diga lo llamó a Carlos Villasís él le dijo cosas cómo quería sostener el proyecto y a usted no le gustaron hablamos 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 alguna cosa futbolística simplemente eso tampoco vuelvo a decir lo que dije anteriormente no me gusta hablar de cosas que no se dieron y a Uruguay lo llamaron de la selección de Uruguay o sea la propuesta fue esta si Tabare termina el ciclo seguramente vos estás dentro de nuestro proyecto junto con algún otro entrenador eso fue lo que nos no pregunto por Uruguay porque evidentemente el sueño de todo Uruguayo es estar ahí ahora hablo por Ecuador es algo que le gustaría que lo tiene en mente sí porque aparte vuelvo a repetir creo que tiene materia prima de muy buenos futbolistas Ecuador y que obviamente me gustaría implantar una metodología aportar una metodología de crecimiento desde abajo y seguramente verse verse reproducido con algunos años más adelante que seguramente va a aportar muchísimo en el crecimiento sobre todo en la cabeza del fútbol ¿cuál fue el entrenador o el equipo más complicado que le tocó enfrentar aquí en el fútbol ecuatoriano? yo te decía este tipo me tiene el pulso me lo tiene tomado no puedo la verdad nunca vuelvo a insistir me compenetro tanto en lo que vamos a hacer nosotros se convence sí sí claro que estoy convencido soy un tipo optimista me golpea las derrotas las sufro le costó mucho vi los números y por ahí con Macaral le costó a Barcelona pero el otro día ya estoy con el proyecto nuevo ilusionado no me quedo hundido allí sufriendo muchos días lo que me ilusiona es siempre lo que va a venir y Casablanca una cuenta pendiente justo sabes que viendo celebraciones de goles suyos usted no es de gritar tanto pero el gol en Casablanca le pate ese día recibí tantos insultos de liga un desahogo que fue un desahogo estaba con ganas trasladado a alguna otra situación en la cancha que también fue complicada me refiero bueno no me voy a referir a lo que fue un episodio con Pablo de respeto no aquello no yo tenía pero son amigos sí con Pablo yo tenía una diferencia con alguien del cuerpo técnico que vuelvo a insistir él no hizo hizo alguna manifestación no en lugar adecuado no me la dijo a mí en la cara y no tenía que haber dicho ahí pero uno siempre digo soy transparente en lo que hago y soy y no tenía que tenía que haber esperado fuera de la cancha haberlo traslucido en una persona que se portó muy mal con nosotros que nosotros le dimos trabajo ese fue el gol que más gritó de gesticular porque después habría gustado otro o sea ahí desde mi punto de vista nos expulsaron a Velasco y nosotros sabíamos que no habían manifestado y vivíamos o sea y ahí vienen las generaciones donde nos dejaron ganar ¿cómo es ese cruce? no sé más o menos ¿cómo fue? no sé nos dijeron cuídense porque le van a expulsar a alguno en los primeros minutos no sé si era verdad o mentira yo nunca creo coincidió y eso junto con repito con la puteada que nos pegaba a la hinchada de liga y nos hizo explotar en un equipo que estábamos con 10 en la altura y fuimos buscamos muchos momentos y tuvimos situaciones de gol y encontramos ahí el empate con el golazo que nos hizo también el año pasado nosotros le ganamos a liga y nos prohibieron de un gol de Aymar muy lícito que no hubo que también son cosas que a veces cuesta porque fue muy claro que se escapa de las manos y que a veces nosotros vamos a jugar a Casablanca con liga y no le vamos a ganar 5 a 0 porque ellos tienen una marcada una diferencia por el lugar que juegan exacto eso que le quería preguntar porque mucho se habla de este tema y para mí yo al menos lo tengo claro de que la altura afecta jugué en Cuenca jugué en Quito porque eso también hay que experimentarlo no se puede picar constantemente y mantener una intensidad o sea no es ningún mito desde mi punto de vista los equipos que juegan en la altura sobre todo liga que tiene un poderío económico importante y puede reforzarse con jugadores tiene una ventaja sobre todo los demás porque liga obviamente es un equipo que puede reforzarse no es Cuenca que capaz que no puede invertir lo que puede invertir liga pero es altura más la calidad de los jugadores obviamente entonces llevan una ventaja importante los que jugamos en el llano que podemos ser los otros equipos grandes por más que uno con la estrategia intenta nivelarla intenta nivelarla y obviamente con el cuidado de la pelota no hacer una presión tan alta que le gaste no hacerla de vuelta etcétera etcétera pero fue la experiencia que le fue dando eso de midamos no más regulemos o usted ya desde antes como que le habían dicho nosotros los tres primeros partidos que jugamos en la altura los ganamos contra Independiente Independiente ganamos el primer partido después ganamos uno a cero Deportivo Quito y no me acuerdo de cual otro pero si obviamente uno tiene que administrar los esfuerzos hay que dosificar en la altura porque si vos lo generas esa intensidad que nosotros intentamos hacer en el Monumental seguramente el que se va a beneficiar es de equipar hablando de lo poderío de liga ¿es verdad que en el 2016 lo buscó? si y en ese momento ¿qué pesó más? no o sea yo quería quedarme en el club y nada respeté como dije anteriormente agradecí el interés ¿no? de liga ¿fue 2016 para 2017 o para el 2016 iniciando? el 2010 después quedé campeón claro que hasta diciembre no estaba todavía el contrato con Barcelona y bueno agradecimos el interés pero es un equipo apetecible para cualquier entrenador dirigir liga ni que hablar un equipo muy organizado muy pero teníamos la prioridad de quedarnos en el club profe hay otra que también fue bastante importante para los medios para la gente que fue el tema este de la demanda de Ariel Nahuelpán usted dirigía en ese momento a Barcelona imagino que debió de ser un momento un poco tenso porque la dirigencia decía una cosa pasó con Blanco también el representante del jugador otra y de repente Barcelona estaba en riesgo de perder puntos otra vez por un jugador que estaba en el plantel ¿cómo asumió eso usted? no con total naturalidad nosotros obviamente observamos cosas siempre que nos afecte la convivencia de él no vamos a tomar ninguna medida yo me guío por parámetros deportivos no por parámetros económicos eso se mide la directiva el día que me involucren en eso los jugadores van a dejar de creer en mí y si dejan de creer en mí usted no habló con Ariel de ese tema no, no, sí hablamos perfectamente y se lo dijimos si esto no afecta tu relación con los otros compañeros no hay ningún problema si nosotros vemos que afecta tu relación con los otros compañeros seguramente ¿usted cree que le afectó en el nivel? a él bueno, eso sí capaz que no lo sé pero seguramente el relacionamiento de la gente con él se le agarró mucho la gente con él y a nadie le gusta que lo insulten permanentemente pero el relacionamiento con los demás compañeros sigo siendo normal de la misma manera en el entrenamiento diario en los partidos ¿y cómo ve ahora Dinero siendo goleador en Colombia y Ariel Nahuelpán goleador con yo los estipados en México cuando hubo muy bien el otro día fue la figura hizo un gol le dio tres asistencias y es titular permanentemente dinero no lo compramos por un problema económico del club íbamos a poner en riesgo la economía y vuelvo a insistir lo que dije anteriormente yo no me metía en los números lo que le pregonaba a Pancho y estábamos un poco de acuerdo no ponga en juego la economía de los otros futbolistas o la tranquilidad y el comprar a Dinero nos hacía poner en riesgo esa tranquilidad y el club me manifestó que no estaba en condiciones de hacer la relación se hizo una oferta por el préstamo no se aceptó y sí se aceptó la de la República como había pasado y bueno empezamos a escuchar los rumores de prensa eso fue lo primero y ahí preguntamos a Pancho y bueno había la certeza de que no se iba a decidir nada Pancho viajó a Paraguay se le transmitió un poco de la tranquilidad de parte de los directivos de Comebol que después no fue así ah o sea le dieron una versión primero y después la cambiaron o sea que le dieron la tranquilidad de que posiblemente no sucediera nada pero después y Defensor Sporting nunca habló con Barcelona de presidente a presidente o con usted que fue parte de Defensor no sabría decirlo sí este no no Defensor no habló conmigo para nada este sabía que era un club regalmentalista se lo manifesté a Pancho antes de empezar la Copa Libertadores ahí dentro de esa peregonar encontramos que Fidel no tenía el finiquito con Peñarol y por eso no lo pusimos porque iba a ser titular Fidel en el primer partido y horas antes nos exigieron eso lo que nos descubrimos fue lo de Sebastián que fue repito muy doloroso para todos y esa hay una imagen cuando usted lo expulsan del estadio me parece que usted va gritando solo quieren ayudar a argentinos uruguayos ahí no tuvo nada que ver eso fue por otra cosa ahí no sabíamos nada simplemente justo coincidió lo que estamos años dentro de fútbol sabemos que esos países tienen un peso contra nosotros los ecuatorianos los bolivianos los colombianos Argentina también está organizado por eso por eso participan más equipos de Brasil y Argentina porque la idea que el beneficio económico está en que ellos jueguen la final y nosotros meternos Uruguay capaz que no tiene la misma fortaleza que Uruguay y Argentina pero entre digamos entre Ecuador y Uruguay seguramente Uruguay tiene más poder que Ecuador sobre todo en los arbitrajes entonces uno no tiene que decirlo pero a veces yo le digo soy transparente y manifiesto lo que estoy pensando porque ya lo pensaba antes cuando lo beneficiaba también lo pensaba o sea a ver no cuál es la fortaleza del equipo uruguayo y ese equipo en especial que lo habíamos manejado con los jugadores el juego aérico y nos cobró 450 faltas al borde del área inexistente para que nos tiraran la pelota para el área porque esa era su fortaleza son imperceptibles entonces la gente no se da cuenta pero nosotros los que estamos dentro del fútbol hace muchos años nos damos cuenta entonces no es preciso cobrarte un penal para encontrar pero le crea oportunidades le crea oportunidades famoso me fue metiendo atrás te va creando oportunidades en las fortalezas que ellos tienen tenían jugadores de 85 para arriba y grandes cabececadores oiga profe perdón lo que pasa es que me acordé en este momento de un episodio usted le dio una entrevista a una buena amiga y se dio el episodio de Maximiliano Barreiro y se armó una novela un relajo un escándalo con lo de Maximiliano Barreiro usted habló con él después de eso o sea alguna conversación no simplemente es un jugador que ya no había pedido nada más y alguien le firmó contrato hasta el día de hoy no sé quién es yo no lo pedí yo lo único que me dice está bien que venga yo me voy fue lo único que dije porque o sea la idea es que no tengo nosotros precisábamos un jugador de otra característica no era que precisáramos un equipo precisábamos un jugador de otra fortaleza si le puso el ultimato en el género no viene él y yo me voy sí porque a mí me pasaron unas imágenes que él estaba en la sede del club que estaba en el estadio que fue un error ¿fue la primera vez que pasó eso? ¿o la única? no pasó alguna otra vez también pero no se filtró no se filtró pero no con algún futbolista con alguna otra determinación que también nos obligó a tomar un ultimato o sea tengo la mejor relación con Pancho considero que es mi amigo porque pero a veces uno yo soy bastante temperamental y a veces lamentablemente mi temperamento sí tomo decisiones que a veces no tendría que tomar pero siempre las tomo convencido y obviamente las diálogo un poco con mis compañeros ¿se considera desgastante como entrenador? porque lo que muchos hablaban incluso usted en la rueda de prensa dijo bueno este desgaste el mensaje está ahí en todos los detalles metido etcétera no me desgastó para nada dirigir Barcelona dirigiría toda mi vida lo que me desgastó es la problemática que tiene el club estar peleando todos los días y vuelvo a insistir no es nada contra Pancho porque le ha hecho frente a todos los problemas que tiene el club un tipo honesto de frente también sí barcelonista muerte pero se encontró con una problemática que estalló ahora complicada de poder manejar con muchísimas deudas el desfase que las copas libertadores también él pagó muchísimas deudas de futbolistas que hicieron reclamos y afrontó esas deudas dando la cara él siempre dio la cara pero todas esas problemáticas obviamente que originan un desgaste y le afecta un poco el rendimiento de los futbolistas entonces sumado a alguna otra situación que yo ya había tomado la determinación y se lo había comunicado a Pancho que era el último año que iba a dirigir Barcelona no porque repito porque me quisiera ir a Barcelona porque me quedaría toda la vida es porque uno como entrenador quiere seguir creciendo y quiere nuevos desafíos nuevos campos y bueno lo que hicimos fue adelantar un poco esa medida junto con una cantidad de problemas que surgieron en esos días que hizo estallar esta salida con una oferta oportuna de alguien que no había llamado muchas veces y que no dijimos la última vez que te llamamos es ahora o nunca entonces lo conversé con mi familia con mis compañeros y bueno decidimos adelantar un poquito esa oiga profe usted usted que es un profesional lo ha demostrado siempre en Barcelona y en todos los equipos que dirigió ¿dirigiría a Emelaki Liga de Quito? no sé hoy diría que no porque me siento muy identificado con Barcelona pero después hay que ver la problemática que tiene uno entre 3 y 5 años capaz que no sé por exagerarte preciso comer y no Barcelona no me da trabajo y capaz que tengo que primero están mis hijos profesional sí usted es profesional claro pero hoy te diría que si tengo para elegir no voy a venir pero son clubes muy ordenados muy este este clubes muy fuertes ¿no? por más que repito que me siento totalmente identificado con Barcelona es socio de Barcelona soy socio de Barcelona ¿mantendrá su membresía o no? y bueno intentaremos ¿no? es difícil porque ahora me descuentan del sueldo el rol exacto claro pero son clubes muy potentes muy fuertes y una siente de admiración por los otros clubes sin faltar los respetos a Barcelona porque tienen una parte económica muy ordenada lo he explicado lo he explicado mucho y hablado de la situación que le tocó vivir a este Barcelona ahora con orden aplicando otras instituciones que han tenido esto en los últimos dos años ¿hacia dónde que o hasta dónde cree que hubiese llegado? aparte de todo lo que ella consiguió seguramente hubiéramos logrado más cosas yo estoy bien convencido que la problemática que tiene el club primero no la tienen en otras instituciones que nosotros sí la tenemos y tenemos que pelear diariamente la fortaleza de la cabeza del futbolista que le afecta y seguramente si uno se preocupa pura y exclusivamente del trabajo como nos ocupamos en el 2016 que no tuvimos ningún problema a pesar de que había sabíamos que había que pagar esto que había que pagar lo otro pero siempre la dirigencia transmía tranquilidad no hubo atraso en nada y nos hizo solo centralizarnos en lo que era el trabajo y entonces fue todo de la mano ya en el 2017 a fines ya empezamos a tener problemas porque se descontaron puntos y se empezaron que también molesten a los futbolistas y sí le afecta a los futbolistas porque vos lográs cosas dentro de la cancha que te la sacan fuera entonces le afecta o algún atraso que pueda haber que con la mejor intención del mundo vuelvo a reiterar porque insisto que a Pancho le tocó enfrentar un momento delicadísimo del club que no sé cuántos hubieran estado preparados para afrontarlo pero que en definitiva termina termina afectando obviamente profe yo tengo las últimas de mi parte le agradezco en serio muchísimo por esta oportunidad usted me había advertido y mire la charla se nos fue bastante tarde yo también me emociono empiezo a hablar porque me gusta al profe estamos aquí seguramente la repilada me la iba a comer el señor disculpa por favor de verdad que una charla muy amena y que pudieran ser horas de horas de horas yo tengo un par de últimas preguntas seguramente mis compañeros van a tener una más yo le digo del campeonato ecuatoriano ¿hubo algún jugador que le haya gustado tenerlo que estuvo cerca de algún otro equipo del mismo campeonato obviamente que lo hubiera querido tener en su equipo si hubo mucho hubo mucho que nos hubiera gustado lo que pasa es que nosotros económicamente no podíamos competir con ninguno sobre todo con Liga y MLE siendo claro porque son los equipos más fuertes Rodrigo Aguirre es un caso claro que lo quiso y Nacional así alguno que ese lo querido ese me faltaba para mi y que por lo menos estuvo cerquita y usted pensó ya lo tengo y se lo llevaron si hubo también ahora no se me viene ninguno en la mente pero si obviamente si hubo nos gustaron mucho futbolistas Burbano estuvo a punto de venir no digo que haya sido alguien lo que pasa es que es difícil traer un jugador a préstamo de un club grande a otro se involucra mucha gente que se puede volver un boomer en eso no es bueno para el futbolista tampoco desde mi punto de vista puedo aceptar otras opiniones si anda bárbaro espectacular y si anda mal seguramente eso va a originar comentarios maliciosos y seguramente van a afectar mucho más al futbolista la última la última de mi parte vino Ronaldinho vino Forlán Cacá y Pirlo cuál le pareció la más soñada qué opina de esas cuatro estrellas que pudo dirigir así sea poco tiempo bueno la verdad que primero todo lo que pensaba de ellos se me vio magnificado por la humildad que transmitieron y porque nosotros les pasamos algún mensaje y algún trabajo el día antes y todos se manifestaron humildes con ganas de participar obviamente que lo de Ronaldinho fue espectacular por toda la expectativa que había y por toda la gente que había y íbamos no podíamos movernos por ningún lado y estuvo en ese momento como era la primera vez no estuvimos bien organizados en el vestuario eran colas y colas y colas y colas para la foto y eso afectó un poco y él sacó con todos los que estaban allí que yo me pongo en el lugar de él y me hubieran molestado quizás pero él tuvo la humildad de hacerlo así todos los demás pero ya con Cacá Forlán y Pilo estuvo más organizado ya no se dejó entrar a la gente al vestuario se puso guardia entonces pudo estar más tranquilo pero esa primera vez nos superó a todos el tema organización se me escapó a mí porque ya tenía que haber organizado eso no quería sacar empujones a toda la gente porque todos querían una foto y bueno lo organizamos mejor para la persona porque seguramente la primera vez siempre uno aprende cosas cuando lo vive por primera vez pero te repito lo de Ronaldinho fue espectacular porque tiraba una pierna por atrás de la otra tiraba más que tiene Ronaldinho la magia de él acá fue espectacular también por las definiciones que hizo Forlán también pero lo de Ronaldinho fue la primera vez y nos sorprendió todo y el espectáculo que brindó y hubo la posibilidad fue verdad o no si hubiera usted tenido la chance se podía haber quedado Ronaldinho y le hubiera servido me preguntaron pero le dije lo mismo con la exigencia que se quedan no él quiere entrenar tres veces por semana no ninguna posibilidad pero esa chance o esa conversación se dio por lo menos fue media informal si se dio o capaz que lo tantearon al presidente él me lo trasladó un poco a mí y capaz que se hubiera concretado no no creo porque en realidad tenía ofertas de otro equipo más importante pero las condiciones alguien las tiró así tres veces por semana y una por Skype y dos bolas a la altura profe también las últimas de mi parte para ya dejarlo comer tranquilo primero el proyecto que usted tiene con el Santos usted dice que toma tiempo que es un proceso que aspira con el Santos lo tiene Ayrton Preciado como una piedra fundamental de ese de ese proyecto y la segunda que si puede después la puede contestar ¿cuál es el techo de Guillermo? ¿dónde aspira? ¿qué sueña como entrenador? uno siempre aspira pero no va a empezar por lo último aspira lo máximo es lo mismo que voy a dirigir Santos y así cuando dirigí a River o tocó un buen equipo muy chiquito nosotros siempre yo le propongo a los futbolistas siempre aspirar a lo más al Real Madrid sí o debemos aspirar a salir campeón por más que obviamente después de otros equipos tienen más posibilidades si vos dirigís un equipo con mayor presupuesto o menos presupuesto pero la aspiración a mí no me van a ver pero bueno no vamos a salvarnos del descenso con eso cumplimos no está dentro de mi gene es una competencia deportiva que lo único que nos puede dejar satisfechos es ganar y transmitirle alegría a la gente River es un equipo que siempre ha bajado subido nosotros peleamos todos los años los campeonatos algunos salimos campeón otros salimos segundo y después que nos fuimos nosotros ha peleado otra vez en su realidad es por lo que nos nutríamos desde la formativa no era que podíamos hacer inversiones no había dinero tampoco no había dinero para hacer inversiones por más que intentábamos buscar algún jugador barato como referente y que guiara a los más chicos pero como entrenador siempre voy a tener las máximas aspiraciones por más que siempre me involucro en el proyecto y ahora con Santos las aspiraciones son las máximas por más que hay otro equipo que es un equipo poderoso Santos porque pagó 7 millones de dólares a Ayrton y así ha comprado a otros jugadores que felicidad igual decir eso porque tenía ese presupuesto a disposición yo en Barcelona tenía que buscar jugadores que sean una inversión baja no le traían el plan A ustedes me imagino que decían este plan A plan B yo ya tentaba buscar esa expectativa que lo conversábamos mucho con Pancho y con toda la gente que involucraba allí o que el equipo dueño de su pase no lo utilizara y que nosotros pudiéramos tener la expectativa un contexto favorable que los vaya arropando que pague la mitad del sueldo una parte y que no lo utilizara porque en caso Sebastián por ejemplo que vino una lesión de boca y que no tuvo la continuidad posible que seguramente se va a ver lo mejor después que haya tenido esa continuidad y así nos pasó con varios futbolistas no ver lo mejor al principio porque no tenían continuidad el año anterior y eso es pasafatura para el otro año cuando ellos empiezan el Quito cuando llegó por ejemplo los primeros ocho o nueve partidos el Quito había que haber en un moño porque pero nosotros lo respaldamos y después vimos un Quito esplendoroso Víctor Ayala es otro por ejemplo y si lo que pasa que en el caso de Víctor después el Quito tuvo un rendimiento espectacular porque agarró esa continuidad que él precisaba y que no la había tenido el año anterior y eso es para todos los futbolistas el caso de Ayala el que tenía una competencia muy grande y había futbolistas que eran notorios que estaban mucho mejor que él entonces le dimos una continuidad de tres o cuatro partidos y no retomó ese nivel y precisábamos otros resultados inmediatamente dentro de la cancha porque el entrenador vive de los resultados y los jugadores de su confianza de los pequeños que están en el club ¿a quién le ve con un techo así? porque miren usted mencionaba mucho de aquí para arriba que estén bien que tienen biotipo y hay miles de casos de Esteri y a muchos jugadores que tienen unas condiciones tremendas y que pueden llegar a tu techo pero justo a mí me parece que el contexto de Leonardo Campana es el ideal porque viene una familia usted lo ve con un techo alto él tiene una educación superior a todos los futbolistas que eso seguramente le va a ayudar en su desarrollo futbolístico ¿lo sorprendió lo del sudamericano? lo conocía nosotros los campanas lo subimos con 16 años nadie se acuerda lo llevó a la floresta el mismo Pancho 16 años es el centro delantero que está más cercano a jugar en primera división y nosotros tenemos que fortalecer a los que están más cercanos y lo llevamos a la floresta después él sintió un poco el esfuerzo dejó el fútbol por un tiempo por distintos motivos que no vienen al caso y después decidió retornar de los 6-7 meses que había dejado y bueno ahora ganate el lugar de vuelta porque si es algo fácil venir de vuelta a primera no se valora el esfuerzo entonces le dejamos que se quedara en la formativa un tiempo prolongado y después lo volvimos a subir ahí vino la situación en la sub-20 y él es sobre todo su gran capacidad de definición es un gran definidor que define con una simpleza que nos sorprendió desde los 16 años porque él hace sencillo cosas que se hacen difíciles para otros futbolistas y esa es su principal virtud aparte de ser un gran chico que tiene una gran educación que le gusta entrenar que viene temprano que se involucra con todos los otros a pesar de su entorno que sabemos como es tiene grandísimas condiciones para triunfar en el fútbol obviamente cerrando mi parte también y continuando con el tema campana viene el mundial lo más probable es que la oferta europea llegue y que se vaya ¿qué creo que le falta a él para terminar de empaquetar todas estas buenas condiciones? y seguir en el crecimiento que tiene 18 años es muy joven y para un ecuatoriano en Uruguay sería normal que un jugador de 18 años esté jugando porque debutan prematuramente usted lo hizo debutar a Yacapace y justo coincidió en el mundial 16 años y a Valencia la sub-17 de Ecuador también lo hizo debutar en un partido de votación lo vimos muy bien transmitió cosas muy buenas en la semana cuando lo trajimos a entrenar y se ganó un lugar y casi hace un gol en la hora salió pegada al palo contra Nacional fue ese partido contra Nacional tuvo una situación de gol y Rosoy salió pegada al palo pero volviéndolo seguramente el crecimiento el techo de él está muy lejos todavía de Campana y seguramente quizás otro futbolista con otro entorno económico distinto ya se hubiera ido él obviamente le hace pensar y tomar mejores determinaciones para no apurarse pero obviamente es un entorno que tiene económico que no tiene el apresuramiento que quizás tienen otros ¿le quedó alguna cuenta pendiente acá? sigo diciendo que esa espinita de Libertadores sigue esa ría sigue abierta porque estuvimos muy cerca y perder en aquel momento o esa problemática que tuvimos con Gremio aquí por las ausencias y después por el viaje uno se le pasa por la cabeza muchas veces que podía haber sido distinto el resultado y que podíamos haber llegado a la final no digo ganar porque esto de ganar no te asegura nada o sea nada pero seguramente un rival de menos fortaleza de los que habíamos enfrentado anteriormente y la última ¿qué representa Barcelona para usted? la verdad que la despedida que tuvimos el último día era inesperada para nosotros este el cariño que nos profesó la gente va a quedar en el recuerdo más grande de mi vida hasta el día que me muera de los futbolistas también la verdad no tengo más que palabra de agradecimiento haber conocido un club maravilloso y que seguramente siempre preguno el día que el día que quizás que es el precio que hay que pagar por ser el equipo más popular del país pero el día que Barcelona esté pregonar esa unidad que todos juntos y no tirar piedras a veces de afuera que la gente no se da cuenta que afecta a los futbolistas en las críticas permanentes que no se ven a veces en otros equipos importantes bueno esa unidad el día que se consiga seguramente va a ser un equipo mucho más fuerte y más potente no solo en Ecuador sino en América y en el mundo profe muchísimas gracias la última si se lo prometo la última es que Leo Ramos mismo representante Leo Ramos diálogo ustedes estoy abierto a ayudarlo esta entrevista va a salir antes del clásico se viene un clásico también hubo una charla algún consejo mira acá te juega así o algo si obviamente hablamos la decisión fue de Pancho nos preguntó la opinión que teníamos sobre Leo y así como otros entrenadores dimos la mejor referencia porque es lo que pensamos de él por más que tenemos ideas distintas pero creo que él ha continuado con un proyecto que viene de hace cuatro años con una idea parecida digamos en el juego porque es lo que ha demostrado en estos partidos y es un gran entrenador no me cabe ninguna duda porque ha tenido éxito donde he dirigido y seguramente va a ser un aporte para Barcelona estoy convencido de eso por más que también dimos alguna referencia de otro entrenador importante que nos va a preguntar así que creo que está en buenas manos y bueno obviamente que cada uno con su estilo su estilo de conducción su estilo de juego está para campeón de este equipo o no? sí sin ninguna duda el trabajo está sembrado la semilla también obviamente siempre hay cosas imponderables que se van a presentar en el camino y este año yo lo he dicho la particularidad del torneo es distinta lo importante es estar entre los ocho no importa podés ganar el campeonato ahora y no podés llegar a la definición estar entre los ocho y obviamente llegar a la definición fortalecido sobre todo a fin de año que es una metodología distinta a la que se empleaba otros años aquí no importa si ganás la primera etapa porque no tiene ningún reto lo importante es estar entre los ocho y definir el torneo a fin de año profe muchísimas gracias la verdad que cuando se enteraron los auspiciantes que veníamos a hacer la entrevista con usted lo mejor para el profesor dale este detalle nuestro esto es una camiseta de cuaprón con los colores de Barcelona obviamente dice Almada y el número 15 es por la estrella 15 que consiguió con Barcelona acá al amigo Gabriel Cancín hincha a muerte de Barcelona uno de los propietarios de spot.es me dice el profe que entrena que trota para la temperatura para todo me viene bárbaro perfecto que sabemos que si usted y acá también agro progar como pueden ver el amigo proaño me dice es el profe Almada vamos a darle algo distinto y mire lo que nos ha dado usted dijo que usó la corbata amarilla en homenaje al primer partido ganaron segundo partido pierden con la corbata verde el tercero me la puse y ganan 5 a 2 esta fue la cuarta entonces si se la caza se le desgasta la otra tenemos una corbatita es nueva por si acaso acá le vamos a tener la cajita y si hay caso que el presidente de Santos Laguna le dice no te me pongas más amarilla vea aquí está el cuerdo de Barcelona para la camisita se ponen los broches y todo eso de la gente de Agro Progar que ha tenido este detalle con usted y la verdad nosotros agradecidos profesor por la apertura de sus casas y poder tener un diálogo tan ameno de verdad bueno primero agradecer a todos los auspiciantes por estos regalos y después bueno agradecerle a ustedes por el rato menos que hemos pasado a veces uno no tiene la cara de oro que la gente piensa que la tiene lo que pasa es que repito uno se consustancia tanto con el trabajo y es tan perfeccionista que a veces damos otra imagen pero nos gusta hablar de fútbol intercambiar ideas y no tenemos la verdad la verdad absoluta no existe en el fútbol así que nada el agradecimiento por la verdad muchas gracias es un honor para nosotros yo le decía en la previa profe queremos como ese parte contra palmeras luchar contra presupuestos y que al final llegue ese gol de alves y esperamos que la haya disfrutado bueno la verdad que si así que bueno le repito el agradecimiento y el honor por haber estado acá en mi casa perfecto muchísimas gracias al profesor guillermo almada carlos galves jose carlos crespo quien habla joaquín saavedra agradecidos con todos ustedes por acompañarnos en un episodio más de fútbol sin cassette que llega gracias al auspicio de total gracias